Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos aquí en RocketBall y vamos a jugar un partido, ¿saben? Porque en este juego solo se pueden jugar partidos, jaja que guay Y bueno chicos, esperemos ganar, vamos El primer gol, el primer gol hermano, si es mío, vamos, que me la saca, no, 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 me la acabo de sacar Vamos, esto es gol, esto es gol hermano, saltamos y paso por... Que buena compañero, que buena, que buena, que buena, salto No, calculo peor que yo que sé, de verdad, después nos devolvemos y... Compañero, compañero, que has hecho de verdad, es que me lo hubieras dejado, crack Vamos, que hace mi compañero, no entiendo por qué, me choca, vamos y yo salto y me la como, vale Madre mía, no me... no seré el más manco de mi casa, de verdad O sea, llego a mi casa y mi mamá me saluda, ay, que pasa manco, compañero, vamos Esperen, me acomodo, vamos, vamos, ay, que buena esa, vamos, saltamos, que buena Felipe, de verdad Este es el gol hermanos, este es el gol hermanos, vamos ¡Toma! Ahí está, madre mía, pensé que nunca metería gol el día de hoy, vale Ahí está la repetición, perfecto Vamos, 1-0 y esto está controlado, ya está, es que estamos controlando el partido hermanos Y esa es la idea, ¿saben? Controlar, saber llevar el partido con flow y estilo, vamos Me la como, porque soy un poco manco La idea es mantener el resultado y meter más goles, vamos, saltamos por acá ¡Qué buena Felipe, de verdad! ¡Qué buena! Vale, me queda el rebote ahí Y estoy peor acomodado que, yo qué sé Vamos, 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 qué buena Esperenme, me acomodo y meto un gol épico, ya está Compañero, es que es tonto el pobre, ya está No mentiras, no, es bromeando compañero, eres un máquina de la vida Era bromita, vamos Espérenme, vamos, 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 sale, sale, sale ¡Vamos! ¡Qué buena eso, eh! ¡Qué buena hermanos! ¡Vamos, salimos! ¿Sabes qué? Si no meto este gol ¿Vamos? ¡No, no, no, no! ¡No, me la saca! ¡Me la saca ese hombre! De la manera más inesperada del mundo, vamos Lo han reventado a ese hombre, jaja Vamos ¡No, no, 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 no Nadie se cree ese gol, de verdad Nadie se cree ese gol, de verdad Ni quiero ver la repetición porque me he pasado un poco de tonto, ¿saben? Vamos Este partido lo ganamos Esto es lo único que tengo claro Vamos No, el peor tiro de la vida De verdad ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los rivales, oye? No entiendo nada hermanos ¿Por qué nos han dejado solos? O sea, no tiene sentido Que nos dejen solos En este momento del partido, de verdad Es que no estoy entendiendo nada Sí, sí, sí Se han ido los dos Qué guay ¿Pero por qué, compañeros? ¿Qué ha pasado? Eh, sí Nos han dejado solos Ya está hermanos Nos han trolleado un poco Nah, no tiene sentido Ya está Es que, qué gracia tiene ¿Saben? Eh, jugar un partido Sin rivales Jaja No, no tiene sentido ¿Verdad? Es que, es que Es que voy a jugar otro partido ¿Eh? Nah, no entiendo Qué pasa con la peña Ya está Voy a jugar Otro partido hermanos Eh, no, pero lo más seguro Es que no me dejen salir Nah, nah, no me dejen salir Hasta que se acabe el partido Qué mala suerte De verdad No, sí, sí, sí Tengo que esperar A que se acabe el partido Para poder jugar otro partido Qué mala suerte Qué mala suerte Qué mala suerte hermanos Si el partido estaba interesante De verdad Quería remontar Nah, no tiene sentido Ya está No tiene sentido hermanos Eh, falta un minuto Con 40 segundos ¿Vale? Y esto no me deja saltarlo Qué mala suerte Buena esa Felipe Ahí jugando con los Hombres invencibles Jaja No, no tiene sentido hermanos No tiene sentido hermanos Es que no tiene sentido ¿Saben? Vale Eh Y ahora mi compañero Se ha ido a tomar la sopa También ¿Saben? Dijo No, yo qué hago aquí De verdad Yo ya me voy a tomar Por saco Pero es que como ha salido O sea, tuvo que haber Cerrado la aplicación ¿Saben? O sea, para poder salir Tuvo que haber cerrado La aplicación Entonces No está guay Vamos Estoy practicando De verdad Estos espacillos vacíos Pues los aprovecho Para practicar De hecho Cuando tú entras En el modo práctica En este En el juego ¿Sabes? Pues te ponen así solo Es como Es como estar en modo práctica De verdad Queda un minuto Ya está 60 segundos Hermanos 60 segundos Para que se acabe Este partido Que ya está Un poco pocho Porque la peña Se ha ido Vamos Y ya está ¿Saben? 50 segundos 50 segundos Y yo sigo Practicando Vamos 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 Es que yo creo Que los Hombres del otro equipo Dijeron a Está jugando Felipe Torres Ya perdimos ¿Saben? Y si han ido ¿Saben? No querían perder Dijeron a Ya tenemos Perdido el partido Y A tomar por saco Y se fueron Y me han dejado solo Que mala suerte Pero ya está Era gente Que no quería perder ¿Saben? Hay que tenerles Consideración Imaginan de verdad Que haya pasado eso Aunque Obviamente Que no ha pasado Pero ya está Yo puedo imaginar Cosas Que la gente No puede Imaginar Vamos Ay que manco soy Vamos 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 Felipe compañía Es que Es que si no meto Este gol En menos de 20 segundos Vamos Ahí lo llevas Vale Vale Bien No No Ya está Se ha acabado El partido Hermanos Se ha acabado El partido Más pocho De la vida Porque Estoy solo Vamos 15 segundos Pero que buenos Goles hago Solo Y ahorita Entro un partido E hizo ahí Un desastre Ya está Es que Me lo imagino De verdad A veces me como Unos goles Un poco Tontos Vamos Ahí está Ya está hermanos 8 segundos A tomar por saco Se ha acabado Esto hermanos A tomar por saco Hermanos Se ha acabado Esto Y yo voy aquí En mi Hummer Madre mía Este es mi carro Preferido De este juego Ya está Es que me gusta Bastante Porque es como Una Hummer De verdad No es broma O sea Me gusta El estilo Vean esto Madre mía Que porte Que porte Mira es que Estos carros Son muy pochos De verdad Este carro Hasta Está cool ¿Saben? Pero este Se parece al carro De mi abuelo De los años 80 Yo que sé Vale Yo me quedo Con mi Hummer Y bueno Ya está chicos Vamos a jugar Otro partido Porque la verdad Ese ha estado Un poco Malo De verdad No falta La publicidad Madre mía La publicidad Ahí Madre mía Hermanos La publicidad Y me han hecho salir Que guay Vale Se va uniendo La peña Ya está Quiero ganar Este Este por lo menos Lo tengo que ganar ¿Saben? Para sentirme bien Conmigo mismo Y de no haber Sentido que perdí El tiempo Jugando solo Vamos Venga 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 Que me la han sacado Me la han sacado Hermanos Vamos Que buena Saltamos Hermanos Vamos Tengo que meter Ya me perdí La vida Tengo que meter Gol En la amarilla ¿No? Si 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 Es que Uf Que me mete en gol Que me mete en gol Hermanos Venga 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 Crack Para afuera Ese balón Por favor Nah Este hombre Es que No será el hombre Más atravesado De la historia De verdad Vamos Es que No es broma Que me he rayado Tanto Que no se En que haría Meter gol De verdad Creo que en la amarilla Ya esta Vamos Venga Compañero Que me he metido Un autogol Que guay Ha sido autogol Si Ha sido autogol Ya esta Venga 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 Que me he rayado Hermanos Vale Ya si A donde tengo que meter gol Es que Por un momento Pensé que Tenía que meter gol Allá Pero no Porque esta un poco Despistado de la vida Saben Vamos Esto se remonta Ya esta Es que Esto se remonta Hermanos Mi compañero Me debe estar odiando Saben Dirá Este hombre es tonto Vamos Esto se remonta Hermanos Yo se porque se los digo Yo se porque se los digo Vamos La saca La saca Hermanos Esta peña Controla Vamos 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 No La rechaza Que mala suerte Que mala suerte Hermanos No 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 Por favor Por favor Por favor Y mi compañero Se mete otro Autogol Es que No No hace más O sea No lo puedo creer De verdad Es que Madre mía No entiendo nada Vale Vale Vamos Vamos Venga Y le paso por debajo Compañero Que buena Y la rechazan Esta peña controla Esta peña controla Hermanos Y esto va para Fugera Se la ha comido Se la ha comido Vamos Venga Crack Vamos Esto lo tengo que ganar Es que Este partido Lo tengo que ganar Como me llamo Felipe El crack Vamos Vale Podemos remontar Si faltan Dos minutos Con cuarenta Esto puede estar Ganado Hermanos Este partido Lo podemos ganar Vamos Que buena Que buena Que buena Que buena Vamos Dos Dos Hemos empatado Esto porque La verdad Hemos sido un poco Tontos con mi compañero O sea No he sido yo El único tonto ¿Saben? Sino mi compañero También se ha metido Un autogol Vamos Esto es gol Esto es gol Hermano No Que tonto Como me la he comido Es que era gol Y al rival Lo han dejado solo Si si Han dejado solo A un rival El otro se ha ido Que mala suerte Para ese hombre Pero no es mi culpa ¿Saben? Yo solo Quiero ganar Vamos Y me la como Vale Ese hombre la va a rechazar No, no, no la rechaza Vamos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que se mete autogol Madre mía Casi se mete Un autogol épico Vamos Vamos, vamos, vamos Felipe Me cago el turbito Vamos Es gol Vean este gol No ¿Qué hice? Es que soy tonto Tonto Felipe De verdad Me tenía que acomodar Mejor De verdad Es que me estoy estresando Un poco Vamos Esperen Esperen Que me paso ¿Qué hace mi compañero? No, no, no 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 te metas un autogol En este momento De verdad Es que no le gustaría A nadie Vamos Vamos compañero No La rechazan O sea por lo menos Un gol Y gano Un gol Y ganamos hermanos Vamos Esto rebota ahí Vale Solo un gol hermanos Solo necesito un gol Para ganar Vamos Venga 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 Hasta luego Compañero Vale 3-2 3-2 Y falta Un minuto Con 9 segundos Vamos Vamos Entra 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 Que buena Felipe De verdad Es que ya me estoy Librando De las tonterías Que hice ¿Sabes? Cuando haces algo bien Pues Lo malo que hiciste Pues se va a tomar Por saco O bueno Es lo que yo pienso No no rayes Que ahora se han ido Los dos eh Ah no 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 Pensé que se había ido Y toma tu otro gol No 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 Que no entró eh Que no entró Pero esto si va a entrar Venga hasta luego 5-2 Y ya está hermanos Que esto está más ganado Que un regalo de navidad Jaja Vamos Vamos eh Entra Que buena eh Ahora me Me puse crack ¿Saben? Ahora soy Felipe el crack Vamos Venga y no entra Es que todo no puede ser perfecto hermanos Todo no puede ser perfecto Venga y hago el peor remate de la historia Vamos Baja por el palo Y yo llego y bam 7-0 hermanos 7-0 Y faltan 30 segundos Y esto está más Ganado que Ese hombre ¿Sabes? Pues ya se resignó No entiendo por qué aún sigue en la partida Crack Yo de ti me iba Nada Hablando en serio Ese hombre es un luchador Porque sueña con algún Una vez Ganar Vamos 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 10 segundos Y mi compañero Por favor no te metas a autogol Crack Nada Nada Uf se la comé Se la ha comido hermanos Como nunca nadie se la ha comido Vamos Ya está hermanos Se acaba el tiempo Y es una gran victoria De verdad Es que me la merecía eh Es que si me la merecía Dejad un like De verdad eh Y ya está chicos Espero que te haya gustado mucho este video Recordar tu gran like Por allá Si te gustó el video También recuerda seguirme En todas mis redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Felipe Torres Chao Chao